Amanda Pulgarín es una habitante del barrio 20 de Julio que actualmente solicita ayuda debido a que la cocina de su vivienda se encuentra bastante deteriorada y encarecidamente solicita a todos los que deseen contribuir y ayudarla para tener una en mejor estado. Las buenas personas me hicieron la casita porque el ranchito que yo tenía era muy malito. Y miren la casa que me armaron gracias al señor, que sí, yo les agradezco mucho a todos. Yo les pido a la gente que si me quieren colaborar con la cocinita, porque como bien ustedes están viendo, las orillas son muy malos, están todos podridos, eso se llueve porque de Teja llueve mucho, caen muchas goteras. Y entonces a veces me colaboran con la cocinita, les pido el favor, las personas que me quieran colaborar, porque la cocina está muy malita, porque en verdad usted bien lo ve, me da el palo. Mi hija acá al rato dice, mami ese palo está peligroso y yo no, tengamos fe que no nos pasa nada, porque ella dice que pronto nos cae Jasteja encima. Y entonces yo quiero haber una papilla de la colaboración a la gente, las buenas personas que me quieran ayudar con adobitos, techito, arena, el cemento, adobes, las personas que me quieran ayudar. Esta vivienda está ubicada en el sector 20 de Julio, Carrera 24. Todos los interesados en vincularse para ayudar pueden comunicarse al 310-564-1609 o al 318-512-6091.